Amor Amor Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar ¿Y cómo decirte? Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día yo te espero El destino no nos tiene que importar No sé cómo seré yo mío si no estás al lado mío Serán largos estos meses si no estás junto a mí Y con esa sonrisa que nunca se olvida Y me ganaste de mí Ya no puedo soportar que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte A esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar ¿Y cómo decirte? Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día yo te espero El destino no nos tiene que importar Yo no quiero que este amor sea un encuentro pasajero Si me das la oportunidad por la mañana yo te llevo Yo no quiero que este amor sea un encuentro pasajero Quisiera comerte beso a beso Recorrer tu cuerpo entero Te dije que ahora es Come, camina Ni cómo mirarte cariño Si sabes que te quiero Yo te quiero La distancia no importa Eres mi locura Y yo por ti me muero Eres mi lucero Ni cómo mirarte A él Si sabes que te quiero A él La distancia no importa A él Y yo por ti me muero Me muero Ni cómo mirarte Voy a esperarte Si sabes que te quiero Te amo de verdad La distancia no importa Y el destino Todo puede separar A él Si sabes que te quiero